Bienvenidos a un nuevo programa de su canal Arte con Todo. El artista invitado hoy es el brasileño Enrique Oliveira. Nació en Uriños, municipio del estado de Sao Pablo, Brasil. Él está en este momento radicado en Sao Pablo, donde estudió bellas artes. Es pintor y escultor. En sus comienzos, Oliveira creaba todo tipo de pinturas abstractas, posiblemente inspirado en sus estudios de poética visual. Pero rápidamente comenzó a darles varias capas para realzarlas o para darle más cuerpo a la pintura. Cuando él regresa a la carpintería de su padre en Uriños, comienza a utilizar sobrantes de madera que los va incorporando poco a poco en sus cuadros. Ya cuando él vuelve a Sao Pablo, comienza a recoger pequeñas tablas de la calle, de esas que ustedes aquí conocen como triples, allá se conocen como tapumes, que es una madera muy barata utilizada en construcciones para proteger la obra negra. Cuando él rompía este material, encontró que sus diferentes capas se iban desprendiendo como si fueran piel. Ese material después lo va pintando milímetro a milímetro, dándole unas pequeñísimas vetas para crear ya verdaderas esculturas de pared, o cuadros, esculturas como él los llamaba. ¡Suscríbete al canal! Nos sobra decirles que les agradecería que le dieran muchos likes en todas sus redes, y que al mismo tiempo compartan los videos de arte con todo. ¡Suscríbete al canal! 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 una presencia material pero que es imposible no mirarla, o sea, no podemos ignorarla. Observemos al artista en pleno proceso creativo de estas gigantescas instalaciones. ¡Suscríbete al canal! 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 El canal Arte con Todo no recibe ningún tipo de ingresos de terceras canales o empresas que pauten publicidad aquí. Pero sí necesitamos vender este libro para el mantenimiento del canal y poder editar cada video cada semana. Adquiérelo en Amazon.com. Les dejo el link en la parte inferior del video. En una exposición que él hizo en Tokio intervino las enormes columnas rectas del museo hasta transformarlas poco a poco en unos gruesos y curvos troncos. A esta serie de instalaciones él le denominó transarquitectónicas. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya varias veces hemos notado en los trabajos de este artista que los que han visto ahora la pasión con que él trabaja. Y esa pasión es la que lo lleva a dejar en un momento dado a dejar de utilizar más el triples o los tapúmenes. Para construir una gigantesca instalación que él presentó en la Bienal de Sao Paulo. Era una formación como de caverna que estaba semejando la vagina que tan gráficamente representó un artista francés en la obra llamada Louis-Jean de Mont. Recuerden que en el mismo instante en que lleguemos a la suma de 500 suscriptores, esta escultura de aves en formación con objetos encontrados será de uno de ustedes. No olviden que hay que estar suscritos para podérsela ganar. Los espero la próxima semana en un nuevo video de Arte con Todo. Muchísimas gracias.